Misiones ha sido una de las primeras provincias en dictar la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus. Misiones ha sido una de las primeras provincias en suspender las clases y fue la primera provincia en sacar la policía a la calle para invitar amistosamente, antes que esté el decreto presidencial, a hacer un aislamiento voluntario en su momento. El hecho de que luego esté el decreto de necesidad y urgencia al presidente de la nación, donde justamente a eso que nosotros lo hacíamos amistosamente lo vuelve obligatorio, las fuerzas federales hacen sinergia con la policía de la provincia, sumamos efectivos, sumamos logística para poder estar en la mayoría de los lugares. Ahora bien, entre la policía y las fuerzas federales de nuestra provincia, no son más de 12.000 personas, 13.000, y los misioneros somos 1.250.000 personas, o sea, somos muchos. No hay un policía para cuidar a cada vivo que quiere salir de su casa. No podemos, ni sumando a las fuerzas federales podemos tener a uno que cuide al otro. Sí podemos hacer los operativos a rojo para que gente con riesgo de estar en un lugar donde hay circulación viral no ingrese a la provincia, que lo estamos haciendo. También fue una de las primeras provincias en que cerramos las fronteras interprovinciales e internacionales. Estamos haciendo un trabajo en Puerto Iguazú, donde todas aquellas personas que vienen vía Brasil, que Brasil tiene sus cielos abiertos, la gente todavía sigue viajando en Brasil, esa gente que viene por Brasil ingresa pero no va a la localidad de Puerto Iguazú. Hemos diseñado un lugar específico donde van todos y desde allí en un puente aéreo van a Buenos Aires y en un puente terrestre van a las diferentes provincias desde donde cada uno es oriundo, sin parar adentro de la provincia de Misiones tomando ese recaudo. Y ese es un recaudo de responsabilidad también. Ayer hablaba con el presidente de la nación y me decía Oscar, hay 20.000 argentinos que se fueron aún sabiendo que estamos en la pandemia. Y yo conozco muchos misioneros que también se fueron en época de pandemia. Es muy difícil para nosotros hoy decirles, lo vamos a ayudar a que vengan. Con este gobernador no pueden contar. Sinceramente con este gobernador no pueden contar. Porque sabían al riesgo que se exponían. Y algunos de ellos profesionales, que conocían muy bien esto.